Se realizan los servicios fúnebres del joven que murió en un accidente en Key Biscayne cuando fue alcanzado por la propela de una embarcación. Vamos ahora con Daniel Benítez, él nos informa desde la funeraria Mass Pons, donde conversó con familiares y amigos. Félix y Elenis, muy buenas noches. Hasta esta funeraria han llegado decenas de familiares y amigos de este joven de tan solo 23 años de edad que perdiera la vida el pasado domingo. Todas las personas con las cuales hemos conversado han coincidido en señalar que Ernesto era una persona con una gran vocación de ayuda. De shock, nadie puede creer que está pasado a una persona tan querida, tan buena, con un corazón tan grande. Con dolor y lágrimas esta noche, familiares y amigos de Ernesto Hernández le dan el último adiós mientras recuerdan su vocación de auxiliar siempre a los demás. Un sentimiento que hizo que el pasado domingo tratase de ayudar a desencayar el bote de cuatro motores tripulado por el popular conductor radial DJ Lass. Todavía no se sabe cómo Hernández terminó bajo las propelas de la nave, lo cual le causó la muerte. Él era un gigante teddy bear, tan fuerte y grande que era, tenía el corazón más grande y más fuerte todavía. Hernández, quien según sus familiares acababa de graduarse de un curso para policía y trabajaba en una agencia de guardaespaldas, se encontraba junto a otros amigos participando en una fiesta en la tarde noche dominical que terminaría en tragedia. Este es el ambiente que rodeaba el bote de DJ Lass. Todo el mundo que se muere te dice que es lo mejor, ¿verdad? Sí, pero... Pero del grupo, de todos los amigos, él era el mejor. Era muy noble, muy generoso, la verdad una lástima que falleció. Esta imagen muestra el instante preciso en el cual el bote de 40 pies de largo queda encallado. En ella se observa claramente cómo Ernesto Hernández, la víctima, con un chor blanco intentaba ayudar mientras los motores estaban prendidos. Esta pudo ser la última foto con vida de Hernández. Él se graduó de la academia de policía y estaba ahora trabajando en personal bodyguard con una compañía haciendo contratos bien grandes para muchos celebrities, mucha gente. Mientras DJ Lass publicaba este lunes en las redes sociales un mensaje solidario con la familia de la víctima, hoy varias personas que prefirieron mantenerse en el anonimato dijeron a América Noticias que el popular conductor de radio se mantuvo ausente del velorio privado de quien murió tratando de ayudarlo. Y según ha conocido América Noticias, mañana miércoles se realizará el crematorio de este joven. La familia ha pedido total privacidad. Desde el suroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.